... ... ... ... ... ... Hablar, por lo tanto, desde el público, como tenéis, como las publicidades también, pues eso es igual. Y yo creo que en la ONU, cuando los excepciones de la ONU, todos están, como todos los árboles están, han pasado todos, todos, y además, de manera romántica. Y tal vez tienen que ser un tabú, un poco de verdadero, de 5.28. De 5.28, como tenemos el año pasado, hay plazas como Valencia, que estarían en 30.000 personas, porque yo llevo 20 años oyendo que hay 3.000 abuelos más que los árboles. ¿Aquí qué va a pasar? No lo sé. El día 7 de abril, yo espero que no se note por el bien de todos, de la fiesta, y sobre todo de que pueden venir los dos, porque si no dejes, porque su situación no lo estará pasando. No creo que fluya mucho, porque hay mucha demanda al día siguiente de los abonos, que si se quedan sin vender 300 a lo mejor, se nos salva a tener a decir, es perono, es pera, si se quedan sin un punto, la mejor es en un tiempo, no. No tenemos ganos de que más que perder. Ya tenemos los activos y está afectando mucho.